En el capítulo anterior vimos como Ryback le dio una tremenda pela a Jimmy Uso en los comentarios Pero en el ring, que pela la que le está metiendo Jimmy Uso a Don Ryback ¿Quieren saber qué pasa a continuación? Pues chiquillos, sienten, disfruten y miren, es que también quieren que yo les cuente todo Es increíble lo bueno que pueda llegar a ser la WWE 2K15 Vámonos, cógelo Cógelo y camina Vámonos Ven para acá Ey, ey, ven Toma Que eso era lo que estaba esperando Toma, ahí está Rompí, rompí la mesa Ahí está chiquillo Muy asado Pues vamos, vamos, vamos a hacer algo Ah, tire eso que la culpa la tiene el martillo Vámonos 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 Por acá, por acá, por acá Ey, ey, parcerito, no ve que estoy trabajando Ahora quiebra la mesa ahí ¿Y le dan a él el combate? No, 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 eso no puede estar sucediendo Dios mío Vámonos 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 Levántate, Ryback Tú puedes Tú puedes, malafaka Tú puedes Ahí está Ahí está Toma Toma Duro Vamos Tú eres el campeón A ti nadie te jode así Vamos a poner esto acá Vamos Ponla Ponla Encima, encima No importa Olvida todo lo que te han enseñado en la escuela De respeto Acá Todo Vámonos Vámonos Remate Remate Ahí está Ahí está Dime que sí Ah, yo creo que no Yo creo que no No, yo creo que No All right Vámonos Eres visco, huevón Eres visco Pero entonces acá Que le ponemos la mano encima A ver si ganamos Obviamente no se puede Ahora dice que levanta el primero No, eso no puede estar sucediendo Vamos, vamos ¿Cómo lo subo acá a la mesa? Es que no sé Es que no sé Venga, levántate Levántate, güey Levántate que te necesito contra la mesa Vamos Ay, bueno Así al parecer no se sube Oh, oh Oh, oh Oh, oh Ay Dios mío Oh, mamá Sí, señor La mamá de Mario Que, oh, pues Que tiene algo que ver con Con Ryback o con el narrador Pero tiene Debe tener algo Ey, parcero Dele, dele Dele Tírele Tírele Eso es mucho mongolito Oiga, Ryback No 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 puede ser Ah, ah Y me sube otra vez Me pega el golpe de la suerte Toma Y esto Esto no puede suceder Dios mío Tenemos que ganar Tenemos que ganar O sea Es que nos salvamos De la quebrada de la silla Oh my god Este man me está enseñando A luchar El día de hoy Vámonos Que combate va largo Dios mío Vamos Oiga Oiga Ay, chiquillos Vámonos Oh, oh Oh, oh Ay Eso me dolió Escapa, escapa, escapa A ver Esa es Esa es como La más fácil Escapar Pero es que este cabrón Es demasiado bueno Tenía que ser Primo de la roca Este huevón No Ay, mamá Mamá No Relájalo No Es que ese ¿Por qué se derrota tanto Para salir ese R2? No entiendo Toma Remate Ahí está Toma lo tuyo Para ti Si te vi no me acuerdo Arreclámalo allá En el cajón del olvido Vamos Boom Voy a subir Voy a poner la escalera Y le voy a ganar Y listo Todos olvidamos Lo que pasó esta noche Pero Fue un buen combate La verdad Vámonos 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 Rayback Rayback Vámonos 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 Súbete ahí Súbete ahí Güey Súbete ahí Coge la mesa Muy bien Muy bien Vamos a ponerla acá Dios mío Rayback ¿Qué acabas de hacer? Ese man ¿Qué? O sea Está haciendo todas las acciones Que yo no necesito Dale Ahí está Toma No sé dónde demonios La estoy pegando Pero que toma Eso a mí me importa A mí lo que me importa Es que Le esté pegando Al luchador Vamos a romperla Vamos a romperla Oh 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 my gosh Oh my gosh Oh my gosh Vamos ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer Jimmy Uso? ¿Qué está haciendo Huevón? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Toma Toma ¿Qué está muy asado? ¿Qué está muy asado? Pues Retangana Tangana A la changa Y es que tiene remate Vamos a dañar Esa silla en él Eso me gusta Vamos Jimmy Uso Tú estás perdido Eres el peor luchador De el mundo Ah Este cabrón No le gusta Con sillas Pues a mí sí ¿Por qué me la quitó Hueón Si no era para darme? ¿Estás loco? Vamos Ahí está Tú puedes Tú puedes Bebé Bebé saurio Ven a mí Vamos Ahora sí En la cabeza Toma Ey Este man ¿Qué? Ah Eh Uh Eh oh Eh oh Eh oh Vamos Toma Esa silla se va a dañar Levántate Yo la daño en tu cabeza ¿Qué es lo que yo necesito? Romperte la cara Ah No jodas Es que no le gusta No le gustan las sillas Oh my god Oh Oh my god Dato curioso del día Ah Jimmy Uso No le gustan las Las sillas Qué tonto Vamos a coger esto de acá pues Vamos a coger esta vuelta La Sí la mesa Ay por ahí hay una rosa Chiquillos Yo no sé cómo demonios subirte a la mesa Pero lo haré Vamos Vamos lo noqueamos acá Ay miércoles Miércoles Vamos Ay ya sé qué voy a hacer Ya sé qué voy a hacer Vámonos Dele Dele Vamos a tirarlo contra esto Vamos De una De una El oh my god El oh my god ¿Por qué no me sale? Ah Qué miércoles Ahora él me tira No Y es que ni siquiera me quiso salir el oh my god Ah que sea eso dios mío Esta pelea está demasiado larga Está demasiado larga Dos partes de 15 minutos o qué Vamos Ay no Este man hace O sea me parece un Un peluchito Mira Fryback el peluche Próximamente en todas las tiendas De tu país En todas las farmacias Bueno No sé dónde Pero Ey usted qué está pensando Güey Ey muchacho 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 Nos vamos con toda Que podemos No levantamos Ahí está Oh mirá Lo tan educado No pues que ¿Quién digo yo? Ay no Ay no Ay dios mío Cómo no se rompió esa mesa Cómo no se rompió la mesa Estoy en shock Estoy en shock Oh 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 ¿Qué me va a coger por detrás? ¿Qué me va a coger? No Yo no me dejo papito ¿Qué? ¿Qué? ¿Me vio cara de marica? ¿O qué? Ryback Ah ya no era Sí Estás como confundido Remate cargado Ahí está Ahí está Vamos a hacer el remate cargado Y no sé cómo Me voy a quebrar la silla Es que No tengo ni idea No sé cómo subirlo Vamos vamos Ryback Tírate contra la mesa Yo ahora dije Silla Oh se quebró Se quebró Ay 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 Que se quebró La mesa Increíble Ay 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 Qué locura Chiquillo Que con los machos No se mete Aunque este cabrón Pase Cómo nos vamos a salvar De esa En serio En serio O sea Miren eso Y con ese Nos tira de encima Y no le pasa nada Ajá Wow Parce Ahí yo debería haber ganado Por el mérito De haberme quitado Chiquillo Ay mira Qué cabrones Se saltearon Esa parte Y Y no Y no me ganaron Ahí está Ryback Chiquillo Ryback El animal De animales Wow Fit me Mor Ay 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 Qué locura En serio No creí Que fuera a ganar Este combate Estaba demasiado Duro Demasiado Complicado Chiquillos Creo que Esto lo dividí En dos partes Así que Lo siento mucho No puedo subir Vídeos de más De 15 minutos Y pues miren Estas cosas Son las que pasan Cuando uno No puede hacer Las otras cosas Chiquillos Gran combate Para el próximo video Tenemos por un lado A Don Big Show Y por el otro lado A Don Kane En los comentarios Habrán dos comentarios Uno que dice Big Show Otro que dice Kane El que tenga Más like Más apoyo De los chiquillos Gana Un saludo para todos Y like Y den comentarios Si quieren que haga La investigación De la mujer Con el culo Más peludo Do mundo Suerte De la mujer Sub indo by broth3rmax